¡Muy buenas a todos! ¡Seguimos aquí de Universo! ¡A lo loco! ¡Ojo! ¿Cuatro minutos? ¡Torre del tiempo! ¡Quiero ver la torre del tiempo! ¡Por favor! ¡Cuatro! ¿Por qué me eliges al tío siempre? ¡Por Dios! ¡Pero ponte la torre del tiempo! ¡Pero me ca-! ¡Quiero vivir la vida! Con la torre del tiempo a ser posible ¡Pero que no me elijas al tío! ¡Que quiero la torre de-! ¡Ay, por fin! ¡Joder mío, chamba! ¡Nos quedan cuatro minutos! ¡Para el tornado! ¡Que el loco nunca es aquí, ¿sabes? Pero ahí está el torre. Mostrar mapa térmico. Vale, quiero ver el mapa térmico. ¡Enséñame el mapa térmico! ¡Desde lo alto, desde lo alto! ¡Bueno, vamos a volver! ¡Dejamos de locurillas! Y vamos a ver. Tenemos un temario aquí impresionante. A ver, en primer lugar, nos dicen relación con tu civilización. Estamos agresivas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vamos a calmarnos. ¿Quiénes sois? ¡Saludos, inmundicia! ¿Ah, sí? ¿Saludos, inmundicia? ¡Vamos a calmarnos! ¡Tu manera existente en este planeta nos llena de rabia! ¡Os vemos construyendo, cultivando, cazando y en general llevando a cabo vuestras humildes vidas con paz y prosperidad! ¡Qué asco! De gratis. ¡Exigimos tributo! ¡Todos vosotros sentiréis nuestra furia! ¿Se lo digo? ¡Tributo dice! Gasto 50 puntacos para decirle que no. ¿Quiénes son? Los archales estos. ¿Dónde vivís? ¿Qué hacéis con vuestra vida? No sé, no sé dónde estáis. Danos tus recursos y nos pensamos si perdonar tu bonita aldea con mucho odio. Otra aldea. Venir a por mí. Si tenéis lo que tenéis que tener. ¿Tú qué haces aquí? ¡Darle caza! ¡Darle caza! ¡Cazarle! ¡Darle! ¡Caza! ¡Caza, bicho! ¡Bicho! ¡Caza aquí! ¡Caza aquí! ¡Que se van a pensar que soy yo! ¡Qué bonito! El ciervaco esta, todo esto, ¿no? ¡Darle caza! ¡Caza! Bueno, en fin. Bueno, elecciones. Temos elecciones. Casi que se me van la ollita. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Propuesta de ley. Rise to arms. No queremos armas. 42 votos. Ojito. Propuesta de ley. Contraccepción. Ban. ¿No a los niños? ¿O cómo va la historia esto? Aumenta la tasa de protección de los nuggets. En 25%. Felicidad menos 5. Uf, ¿qué ha pasado? Ahí ha habido algo raro. Bueno, vale. Sigamos. Ojito. Vale. Y luego propuesta de ley. Food for all. Duplica la cantidad de raciones. Felicidad más 10. Consumo de alimentos más 100%. Hombre, a ver. Tampoco nos vengamos arriba. Voy bien de alimentos, pero... Prohibición de conceptivo. Venga, viva a los niños. Mano de obra barata. Y la ubicación del nugget. Venga. Votamos por ellos. Nosotros votamos por ellos, ¿vale? Pero son los últimos, ¿eh? A todo esto. Pero bueno, vamos a darles ahí un voto... A ver si... ¡Sí a los niños! ¡Sí! ¡A los niños! ¡Sí! ¡A los niños! ¿Dónde está el turrón este del mazapán? Que viene aquí. Viene el turrón. Viene el mazapán. La velocidad del viento. Nos da igual. Y la otra aldea. Yo quiero ver dónde está la otra aldea. Llévame a la otra aldea. Dime quiénes son. Los archales estos. Son 25, pero por favor. Bueno, sabemos matemáticos. Ya somos matemáticos, chavales. Ya sabéis que 2 más 2 son 17. Ahí vamos. Nuevas construcciones. Nada por aquí. Nada por allá. Vale, vamos a echarle un vistacillo. Vale, tenemos las construcciones. Es que quiero ver... ¿Dónde es el tornado? A ver, aquí hay 4 nubes. Pero... ¿Dónde es el tornado? 41 segundos. 38. No se ven nubes así en plan de tornado, ¿eh? Te lo digo como lo siento. Ni sabemos dónde estamos por el faro, no por otra cosa. Y por la pedazo de planada que hemos creado. ¿Qué te iba a decir yo? Que... Himbu, comida para todos. Nueva ley en vigor. Duplica la cantidad. Lo que sea. Yo no voy a celebrar que no me comáis como gorrones. A partir de ahora la sociedad de los gorditos ha llegado. Ahora seremos nugget rellenos. Madre mía, niño. Que van a comer como cenotrios ahora. O sea, que esto es increíble. Bueno, 8 segundos. 7 segundos. ¡Suena la campana! ¡Correr todos a los refugios más cercanos! Y ponemos algo de protección. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a poner el escudo protector. La cúpula. ¡Tranquilos, chavales! ¡Llega vuestro Dios! No, espera. Quieto, quieto. Cancela, cancela. Ahí. Desde el centro. ¡Ahí! ¡Llega vuestro Dios! ¡Tranquilidad! ¿Por qué no lo has hecho? 172, 100. Bueno, que últimamente... 180, 278. ¡Madre mía! Vale, según lo que gaste, así los protejo, ¿no? Venga. Venga, ya si es otro día. ¡Otro día! Venga, volver a vuestras casas, que aquí no hay tornado ni hay nada. Esto es un... ¡Ojo! ¡Ojo que no hay tornado! ¡Ojo! ¡Ojo que no hay tornado, loco! ¡Menuda engañifa! ¡Madre mía! ¡Que no hay tornado, digo, loco! Ya ves que se hay tornado. Por cierto, esta que vaya es. Que tiene fruta. ¡Madre mía, madre mía! ¿Me cogeré y me sacará volando? ¡Oh, loro! ¡Oro! Quiero... ¡Holo, chaval! ¡Estamos en el ojete del...! ¡Socorro! Aquí no queda tan épico, de verdad. ¡Que estamos en el ojete del tornado! ¡Pero bueno! ¡Uf, madre mía! ¿Te imaginas meter aquí un nugget? Quiero coger algo rápido. No te vayas, ¿eh? Un momentito, un momentito, crack. Un momentito. A ver, déjame... Déjame la vida moderna. Quiero coger algo, un animal, algo. No te vayas, tornado. Aguanta, ¿eh? Un animalillo. ¡Joder mío, chaval! Pues dura el tornadito un ratito. ¡Oh! ¡Al loro! ¡Ja! ¡De Arcadia! ¡Peringao! ¡Holo! Que está aquí su ciudad. ¿Estos quiénes son? O sea, acaba de caer un tornado así por toda la fe. ¿Sabéis, arcadianos? ¡Se ha quedado la población a uno! ¡Menudo estrago ha hecho el tornado, loco! ¡Uf! Pues como seáis vosotros los que me estáis pidiendo recursos vais a flipar, lo sabéis, ¿no? ¿Me piden piedra, comida? Pero, 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 pero... Le diréis que no, ¿no? Vale, la votación va a que no. 146 votos, 180... Vale, 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 vale. La cosa va bien, la cosa va bien. Vamos a los testigos y digo a nuestro lago. Vamos a ver. Ahora sí. Mira, ¿ves? El agua. La cantidad de agua ha mejorado consistentemente. Ahora sí. Al igual que antes no, ahora sí. Comedores ya tenemos tres. Vamos a ver si hay que mejorar algo más. Vamos a poner aquí un validación para todo. Ponemos mejorar. Sí. Cabaña de ingenieros. Mejorar todas las que haya. De este aspecto, tanto choza, demás, historias. And the winner is para mí, pa' ti. Muy bien. Pues tenemos todo hecho. Esta granja que tiene de comida. Reparando parcelas, el agricultor no está presente. Bueno, pero ya tienes elegida la comidita, ¿no? Son dos días. Esto está en bosque, en desierto, en bosque. Hay ni bosque, ni tienes de nada. Ni tienes de nada. Vale, ¿cómo va la otra comidita? Por aquí que tenemos. Vale, aquí van... Este gran desierto, que no hemos... Algún día tendremos que poner a descubrir más... Más cosas. Más cosas, sí, esas cosas. De cosas. Este creo que es bioma... Ojo, choma, cada vez, cada vez. El bosque está más lejos, ¿eh? No vamos quedando sin bosque. Para el bosque no os preocupéis porque tenemos la botánica. El día que lleguen a la botánica, también te lo digo. Vamos a poner antiséptico que los... Vale, les prolonga la vida. Cinco añetes. Pues nada, no os preocupéis. Cinco añetes de más que vais a tener. Vale, vamos a darle aquí brío a esto, que lo habíamos dejado un poquito paradito. Vamos a poner esto que era el cementerio, ¿no? La verdad es que va un poco hacia el cementerio, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Grabez a tu trabajo. Vale, muy bien. No sé qué me ha contado, no sé qué me ha narrado, pero todo está guay. Vamos a hacer un breve repasito que tenemos por aquí, cositas. A ver, de aquí puedo construir cosas, pero dan mucho... Por ejemplo, el santuario este tiene mucha delincuencia. Vale, da tres de delincuencia y dos de felicidad. Eh, ¿sabes? El parque cupido igual. Y es como una de... Eh... Eh... ¿Sabes cómo te cuento? Eh... Entonces, vamos a ver. Eh... Las fábricas estas, el restaurante. ¿Qué te queda el restaurante? Nada, ¿no? El restaurante va a estar en brevas. Ahí lo tenemos. Restaurante. Podemos poner... Ya está asignado. Vamos a asignar otro más. Eh... Uno cualquiera. ¿Este qué es? Hermitaño. Perezoso. Nah, este mismo. Venga, te ha tocado. ¡A cocinar! Ahí estamos. Vale. ¿Y puedo mejorarlo? No, no. Ya se construye mejorado. Sí, perfectamente. Va mejorado. Vale, ahora por lo menos por los colorines. Ojito. A ver. Hemos rechazado sus exigencias. Ha rechazado la exigencia de Archale. No están contentos. Que no están contentos, dice. Que vengan a por mí, si quieren. Geología. Y la geología nos ha dado un nuevo estructura. Que viene a ser... ¿Qué me das? Mina de hierro. Más fuerte que la piedra. Pero el doble de difícil de adquirir. Al hierro le gusta jugar a ser difícil de conseguir. Es muy juguetón el hierro, ¿eh? Y con razón. Este nuevo material tiene una enorme gama de usos. Desde herramientas y armamento hasta construcción... Armamento. No, ya no me hace falta leer más. Vamos a poner... Uno por aquí. Ojito. 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 ¿Dónde puedo...? Aquí sí. Aquí no. Aquí no. Aquí alrededor tampoco. Tiene que ser cerca de una montaña. Cosa mía. Vale, por esta zona no. Por esta zona... Sí. Es un poco concreto. Me imagino que tendrá que estar cerca de... Aquí pone como amarillito. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Esto es desierto. O sea, que tiene que ser en zona de montaña. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Porque nuestro gozo en un pozo, ¿sabes? Si tiene que ser en zona de montaña, zona de montaña. Pero... Aquí sí. ¿Por qué aquí sí? ¿Qué te tienes que poner en las nubes cumbrosas de... De Arrijanfudecio? Pues nos ponemos en las nubes cumbrosas. No te preocupes. Vale, pues vamos a poner... No una, sino dos. Una aquí. Otra aquí. Pero claro, no podemos dejar... ¡Oh, Dios! ¿Cuánto requieren? 25 y 25. Pues nada. A construcciones. No podemos dejar esto así a la mano de Dios. Como el que no quiere la cosa. No, no. No, tenemos que darle algo de progresión a esto, ¿no? Por ejemplo, le ponemos aquí una bomba de agua. Le vamos a poner aquí... Mina de hierro, bomba de agua... Una atalaya. Alguien tiene que proteger esto. Una atalaya. Y vale, la atalaya la vamos a poner aquí. Vale. Que estamos... Estamos ahí, ¿eh? Vale. La granja está en ruinas. Pues irá a repararla. Seguro que hay alguien que va a poder ir a repararla. Venga, no me molestéis con... Con... Cosas de molestar. Bomba de agua. A ver, un pozo. Un pocito de agua. La vamos a poner por aquí. Porque el pozo, si no, se nos va a resecar ahí en la nieve. Ahí, tenemos un pocillo. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más necesitáis por aquí? Hospital, ¿no? No ve que están arriba. Restaurante tampoco. Una cabaña de ingenieros para esta zona. Venga. Eso me parece coherente. Pum. Cabaña. Espera. Quiero demodernla. Demodernla. Cancelar. Sí. ¿Por qué? Porque, a ver. Quiero hacer una cabaña de ingenieros. Pero tiene que... Meter la bomba también. Pues aquí la ponemos. Venga. Esto van a vivir en el polo norte. Iros haciendo al frío. Al recio frío. Podéis hacer una muralla y decir que cubrís invernarias. Os hace ilusión. Vale. ¿Qué más cosas? Warehouse. Vamos a hacer un... El pozo ya le he puesto por aquí, ¿verdad? Sí. El pozo ya le he puesto. ¿Qué más le podemos poner? Así para que no se sientan tan solos. A ver. Esto. Un negocio local. ¿Sabéis? Aquí así como el negocio local lo podemos poner. Aquí tampoco hace falta ser, ¿no? ¿Eh? Ahí. Pan. Negocio local. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí nada más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más le podemos poner? Un búnker. Una granja. Un fishing. Un negocio local. Un tal Pascual. Estos son las refinerías. Yo creo que ya le hemos puesto la talaya. La tal. Pascual. El restaurante. Los ingenieros. El hospital. ¡Eh! Yo creo que con esto basta, ¿no? Esto era el pozo, ¿no? Ah, no. Esto era la talaya. El pozo a lo mejor no lo hemos puesto. Bueno. Le ponemos uno por aquí. Si le pongo dos, pues dos pozos. Ya cancelaré uno. No pasa nada. Vale. Pues todo eso por ahí. Mira. Y van como hormiguitas ya para allá. Vamos expandiéndonos hacia las montañas. Ahí está la cosa. Bueno. Bueno, entonces. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya estamos con la agricultura. Que lo tenemos ahí prácticamente. Luego los antisépticos. Que eran nada. Me mejoras. Y a partir de ahí. ¿A qué nos vamos? Pues nos vamos a ir a la minería. Una mina de gas. Vale. Pues vamos a desbloquear la minería. Y luego las canteras. Para las piedras y demás. Bloques de piedras. Se ponen a menudo. Bla, 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 bla. Siste minería. Piedra cercana. Luego tenemos explotación forestar. Están tranquilos. Los árboles están tramando algo. Están tranquilos. Demasiado tranquilos. Parece que el viento sirve al pasar entre sus hojas. Pero no te dejas engañar. Podría ser el sonido de sus tambores de guerra. Tienes que atacar primero. Pero si investigas las herrerías. Tu situación podrá recolectar madera mucho más rápidamente. No tendrás ninguna oportunidad. Se le va a la olla. Fuerza de nugget. Y si estas reparadoras aguantan un 5% más. Ojito ahí, eh. Ojito ahí. Y luego si nos vamos hacia la cantera. Le podemos poner para que camine más rápido. Y para cualquier tarea. Buscar soluciones que requieran. Bueno, el aguante de los nuggets. Vale, nos vamos a ir hacia las canteras. Le vamos a poner resistencia. Y que ande más rápido. Porque ahora tienen que recorrer más distancias. Con lo cual, pues ahí está la cosa. Y luego ya iremos viendo a ver cómo hacemos estas cosas. Yo me vengo aquí. Y a ver, tengo piedra. Tengo madera. Tengo comida. Tengo la botánica. Pero tablones y piedra. Vamos a ir caninos, ¿vale? Lo que viene a ser tablones y piedra. Vamos caminos. Aquí me están poniendo cosillas. Vamos a abrir esto. Sale enamorado. Bomba de agua. Tal. ¿Cómo iba la granja esta que nos dijeron? Choza de piedra. Bomba. Bomba. Choza de piedra. Bueno, esto es imposible mirarlo así. A ver. Una granja. Una granja que estaba lo que viene a ser. Bueno, esperemos que la hayan reparado, ¿vale? Me está saliendo mucha información ahora mismo. No puedo con tanta información. Bueno. Se nos ha desbloqueado. Digo yo, ¿no? Porque con lo de forestal se podía poner... Estación. ¿No se nos ha desbloqueado nada nuevo con lo de forestal? ¿En serio? No me lo puedo creer. Venga, hombre. Tenemos la mina de hierro. Warehouse. Warehouse para ti. Warehouse para mí. De comida vamos bien. Muy bien. De agua es lo complicado. Tenemos 195. Estos... Estos tanques que había por aquí ya por fin han mejorado. ¿Tienen agua? ¿No tienen agua? Esto no tiene agua. Ni tiene nada. ¿Pero por qué no tienen agua? A ver si tengo que destrozarlos y volverlos a crear. Lo hago, ¿eh? Que no me pongo. Vamos. Vamos a ver cómo aguantamos un invierno duro, ¿vale? Vamos a ver cuánta gente la palma. Cuánta gente... Esto es lección de vida. ¿Vale? Esto es selección natural. Si no me aguantáis un invierno... ¡Al carajo! Es así. Es así. Por cierto... Ahora que veo que viene un tornado... Estoy un poco engojado porque ya hemos visto lo que hacen los tornados, ¿sabes? Y... Y agüita bendita con los tornados. Antisépticos. Ahí. Venga. Vamos. Muy bien. Esto está guay, ¿eh? Lento, medio, rápido, 10, tal, tal. Bueno, vamos ganando. 480 puntos. Vamos ahí, vamos ahí. Dejé con la cúpula. Gasté un montón. Claro, no me fijé cuánto gasté. Pero fue una locura. Vale, están haciendo las atalayas. Están haciendo todo. Han acabado la atalaya del fondo. Espera, ya voy yo más rápido. Crecíos. Ahí. Vale. ¿Por aquí qué necesitas? Piedra y madera. Piedra y madera. A lo mejor me he venido un poco... ¿Eh? Lo que viene a ser... Arriba con las construcciones. Pero... Mira que hilera de bombas de agua, loco. ¿Qué no tienes agua? Dice. Pues vete a un pozo, tío. No sé. Vive la vida. Haz algo por tu planeta. Guárdame culto. Lo que tú quieras. Vale. Esto va a tope. Y las bombas estas de agua... Bueno, a ver. Ahora no producen. Pero ¿dónde están los depósitos? Es que no hay agua en los depósitos, tío. Tengo un problema con el agua. Yo no sé si es por algún... Algún... Pues si lo sabéis, ponedme en los comentarios el por qué no se llenan los depósitos. Si hay que quitarlos, volverlos a poner porque sea un error del juego. Mira, no tengo ni idea. Pero que todos los depósitos estén vacíos después de toda la que he liado... No sé. Me parece un poco... ¡Eh! ¡Eh! ¿Dejamos la selección natural o...? O cambiamos y quitamos el frío de un verde. Es que se mola verlo así. ¿Está todo el planeta congelado? Pregúntome yo. Menos el desierto. Vale. Más desierto. Sí, sí. O sea, se congela el planeta entero. Lo que viene a ser menos el desierto. ¿Y esta zona verde es desierto? Sí. Tiene toda la pinta de ser desierto. Vale. Eh... Vale. Esta es nuestra zona. Este es nuestro pueblo. Pues sí, 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 sí. Y este es el desierto. Por cierto, en el desierto pusimos una bomba. Vale. Lo mismo hay que poner aquí más reservas de agua. Vamos a poner aquí más reservas de agua. Y de hecho... Vale. Las bombas sí se han congelado. Pero los depósitos no. He dicho poner más bombas. No. Vamos a poner más depósitos. Vamos a poner más depósitos aquí. Que puedan venir aquí a por el agua. Y se lo puedan llevar. A lo loco. Vamos a lo loco. A ver. Depósitos de agüita. Depósitos de agüita. Un problema yo con este menú, eh. Estos. 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 Mira. Este. A ver. Gírate mirando para allá. Ojito que al final se congela eso también, eh. Aquí. Aguanta. Ojito que al final se congela, eh. Bueno, es que estamos casi a menos 24 grados. O sea. O menos 19 aquí. Flipa. Vamos a poner otro aquí. Es que se me congela. Se me congela hasta el desierto al final, eh. Ojito que se me congela hasta el desierto. Y por esta zona no hay nada de desierto, ¿verdad? No. Como no pongo aquí encima, nos olvidamos del temario. Madre mía, que desierto. Es que menos 5 grados de temperatura, loco. Estamos a menos 24. Aquí. O sea. Menos 24 grados. ¿Esto qué es? ¿Rusia? ¿Estamos en Rusia? ¿Seguís contentos? Sí, seguimos contentos. Pues ya está. Nada que felices. Le damos un subidón. Es que tenemos 500. Hay que darle agua. Hay que darle agua aquí. Subidón, subidón. Y vamos a plantarle árboles. Y en pleno invierno os crecen árboles, chavales. ¡Hala! ¡Venga ahí! Espera, tampoco voy a controlar un poquito. ¿Eh? ¡Hala, venga ahí árboles! ¡Que se ha acabado el invierno, chavales! ¡Avolos! Árboles por todos lados. Venga ahí los bosques que han crecido en invierno. ¡Bosques mágicos! ¿Dónde estamos? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Venga. ¡Zona de árboles! ¡Bosques mágicos! ¡Sí, señor! ¡Qué grandes sois! ¡Darle ahí a las cosas! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, aquí tenéis vuestras casas en pleno bosque. No lo pensabais eso vosotros, ¿eh? Aquí os den un poquito de sombra. Árboles para todos. Fiel y árboles. ¡Vamos! ¡Minería! ¡Ojito! Tenemos minería. Dejamos de hacer el... 166. Lo mismo mino un poquito arriba con los árboles. ¡Vamos a por la minería! A ver qué nos requiere. ¿Qué tiene que hacer? ¡Mina de gas! ¡Ojito! Esto es malo para todo. No queremos minas de gas. El tipo de gas que estás buscando solo puede ser extraído con mucho tiempo y esfuerzo. De vez en cuando es posible que necesites herramientas especiales. Los mineros de gas están completamente equipados para atravesar la superficie y atravesar los peligros... Los peligrosos canales para obtener este valioso recurso. Allá donde el olor sea peor, irán valientemente. Y necesita un mogollón de recursos, como siempre. Vale. Dice, aquí en la mina de hierro, que no hemos terminado de leerlo antes, dice... Esperemos que los nagues lo usen más para avanzar la civilización en lugar de actividades relacionadas con el apuñalamiento. O sea, aquí se va a venir el apuñalamiento de todo tipo. Lo mires por donde lo mires. Vale, gas. ¿Qué hago con el gas? ¿Dónde se pone el gas? En donde sea, ¿no? Pero en donde sea lejos. Vale, no sé qué zona de influencia tienes en tu vida, ¿sabes? Pero esto no le gusta a nadie. Es ugly para todos. Y te vamos a poner a las afueras. Bueno, como la metalurgia y demás está por esta zona montañosa. Ojo, como mola ahora, ¿no? Después de... ¡Oh, qué guapo se ha quedado esto! Claro, lo vimos siempre en Nevado. ¡Qué bonito! Esto no es la zona en la que yo estaba, ¿no? No, es aquí arriba. Vale, efectivamente. Pues ya que vais a tener materiales para acá, os voy a poner... ¿Esto se puede poner en la montaña? Sí, pero vamos a dejar para la refinería. Os vamos a poner por aquí lejos. Aquí, eso es. Luego teníamos chozo de cazadores que quiero cambiarles... Ahora os vais a enterar. Cazadores del mundo. ¿Queréis cazar? Lo vais a hacer, pero a lo grande. Cabaña de cazadores. Dirán, ¡estamos altos de conejitos! ¡Que estéis altos de conejitos! Vais a flipar. He visto a uno con un símbolo de una lápida en la cabeza. O sea, pues a mí... Iba corriendo ahí. ¡Ve! Vete... Vete a casa. Elegir tipo de animal. ¿Que no tenéis animales elegidos? ¿En serio? ¿Y qué hacéis con vuestra vida desde...? ¡Madre mía! Trampa... No, no, quiero trampas. Vete, vete. Tipo de animal. Animales grandes. ¡Pam! Así me gusta. Y elegir tipo de trampa... Trampas medianas. Trampas medianas para la vida moderna de hoy en día. No sé dónde habrá animales ahora mismo, pero... Vosotros veníos por esta zona. ¿Dónde hay animalicos? Mira, aquí. Por estos lados hay animales. ¡Hala! ¡Pam! Va los animales. Ahí lo tenéis. Por aquí ya hay fruto. Ya no, el fruto ya se pasó hace un mes. Tengo que mirar para encontrar frutos un día concreto. O sea, en plan... Ponerme a buscar en la época adecuada los frutos adecuados. Vamos para casa. Eso es. ¿Cómo va el agua? 400. No genero más, ¿no? Bueno, gasto 200, genero 400. Tiene que ir top arriba, sí o sí. Ahora estamos en una época un poco... ¡Eh! Invierno, primavera, verano, luego otoño. Estamos en primavera y estos están... ¿Dónde he visto los...? Se están evaporando, ¿no? Pon aquí. Evaporándose. Bueno, pero están a tope. ¿Vale? Ya están a tope. Y los de aquí, que son los que me preocupan siempre. Bueno, ya van subiendo. Ya sabemos que tienen agua. Con todo esto como para que no tengan agua, ¿sabes? Flipa. Tenemos algo que mejorar. Elegimos todo. Y mejoramos que mejoramos. A ver. No, a ver. He dicho todo. Bombas de agua. Las mejoramos. La granja. La mejoramos. El hospital. Los mejoramos. Perfecto. Ya está, ¿no? Vale. Y luego, eh... Producciones. Producciones de la vida moderna. A ver. La mina de gas. Las atalayas. Las minas de hierro. Venga. Eso es. Todos, todos, todos a trabajar. Venga. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos por aquí. Vamos por allá. Vamos por aquí. Por allá. ¡Ajá! A ver. Vamos al número uno. Vale. Echamos un... Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Ahí estamos. Ahora sí. Gestionamos que todo el mundo tenga su trabajito. Su todo hechito. Ahí lo tenemos. Perfecto. Vale. Bueno, pues en plan atalayas yo creo que la cosa va bien. Es verdad que nos estamos expandiendo más. Lo mismo habría que poner alguna más. ¿Y qué tenemos por aquí nuevo? Cantera. La antigua técnica de la caza de rocas pronto llegó a su fin. Los nagues han comenzado a designar zonas especiales para las minas de piedra cercanas en su hogar. Con suerte nadie se quejará del ruido. Vale. Pues ahora pongamos las minas de piedra... Me imagino que aquí no también. Sí. ¿Aquí? No, no. ¿Aquí no? En pradera no. Tiene que ser en... Ni en charco ni en nada. No, no, no. No me deja. No me deja. Tenemos que irnos aquí. Vale. Pues nos venimos aquí. Sí. A ver. Si hay que venirse aquí, se viene uno aquí. No pasa nada. Vale. Vamos a hacer otra más. Vamos a hacer otra más. Ya sabéis que me gusta hacer las cosas de dos en dos. Vale. Un tío que recupere esto. Un tío que haga todo de aquí y demás. Perfecto. Podemos hacer incluso un almacén aquí. Para según vayan sacando las cosas que las almacenen ahí en verde. Y sea a Mordor hacer lo que sea. Esto de que me cambie los iconos de los hospitales. O sea, de los hospitales de... Workhouse. Aquí. Porque claro, tú construyes este que es plano. Pero te pone el dibujo de uno que es grande. Y flipas. Vamos a ponerlo aquí. En un ni pa ti ni pa mí. Esto es fruta que yo creo que es fruta. No. Quieto. A ver. ¿Puedo coger esto? No. Pero no me sale como... ¡Ah! No me sale como fruto. No. Si no me indica que es fruto. No puedo cogerlo. Bueno. Que lo cojan ellos. No pasa nada. Vale. A ver. ¿Qué más tenemos? Porque esto avanza súper rápido. ¿Sabéis? Mira. Ya estamos investigando las mejoras de aquí. Vale. Pues vamos a poner la explotación forestal. Por cierto. Algo de aquí no me... La botica. ¿No? La botica. Cultivos no sean tan fáciles. Requieren constante. Mejora la granja. Blocidad trabajador. Y no hay nada que me diga... Hospital, tal, tiempo de elaboración. Que para plantar, tío. Necesito plantar cosas. Si no me das para plantar cosas... ¿Cómo hago con mi vida? Plantar árboles, por ejemplo. ¿Sabéis, no? Bueno. Ya os replantaré yo árboles. A ver. ¿Qué remedio? De momento no me da así un... Porque ya habéis dicho la botánica. Pues te dará para... ¿Sabes? Ese que pone error. Podría ser plantar árboles. Dices, guay. Plantamos árboles, pero... Pero no. Vale, tenemos todo, ¿no? Que no se me quede nada en el tintero. Por aquí nada. Por ahí nada. Vale. Tenemos la parte de arriba. Bueno, pues le vamos a poner que sean... Forzacos ahí enormes. Que se recuperen antes por sus siestas. Y a partir de ahí vamos a poner la bomba petrolífera. Por cierto, se me ha ido la olla y llevo ya como 28 minutos. Bueno, pues este es más largo, ¿vale? Se me ha ido la olla, me he venido arriba. Llamarlo como queráis. Pero... Vale. Vamos a dejarlo ya. Que se me va. Que se me va. Tú, que se me va. 28 minutacos. 29 ya. Madre mía. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Sí, tú, tú, pati.